Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Me siento muy raro amigos, siempre que juego juego en directo, pero hoy estoy grabando un vídeo Estoy grabando esto hoy lunes, lo voy a subir hoy lunes, pues lo estoy grabando el lunes a las 9 y 28 de la mañana Me he despertado a las 8, he dormido 10 horas, he despertado a las 8 de la mañana Bueno, 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 como he recuperado el horario chicos, increíble, vaya horario de universitario tengo ahora mismo Lo que pasa es que no voy a la universidad, simplemente grabo carreras No pasa nada, ¿no? Hay algunos que se sacan la carrera y hay otros que juegan, como yo Eh, amigos, pues eso, que he desayunado, voy a jugar a este caracara, encima lo voy a ganar Encima lo voy a ganar y me voy a ir al gimnasio, bueno, bueno, de verdad, por favor, se puede ser más saludable, de verdad Se puede ser más saludable, bebecita Cuidado, este, ah, coño, este es el primero, tendría que haberlo, bueno, no En verdad, me viene bien no haberlo chocado porque si no, me habría comido un pequeño, una pequeña caca Eh, vale, es una pokebola, como veis, son 21 puntos de control, llevamos 3 Es anchito, ay, 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 el purple, el purple Vale, 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 es anchito, vale, vigilante, por lo tanto, no debería haber mucho problema Ay, de verdad, el que me ha tocado, de verdad ¿Por qué me tocas así? Me has jodido un poco, tío A ver, chicos, es que te tenéis en cuenta, me acabo de despertar, ¿sabes? Plan, tengo el dedo un poco adormilado, ¿sabes? Vale, viene por aquí Franelo Vale, Franelo a la mierda ¡Mierda, este será el primero! Sí, venga, me caigo y encima me hundo más con el turbo Es que soy gilipollas, es lo que soy Vale, el poise en primera posición Vale, 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 calma, calma, calmo, 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 calmo Vale, venimos por aquí, voy a utilizar el turbo, eh Voy a utilizar el turbo 100% Porque me va a venir muy bien ¡Vámonos! Además, porque este coche es muy lento, vale Estoy mali, estoy mali, tengo la voz rara, ¿verdad, chicos? En plan, me noto, estoy como maluscón ¡Eh, eh, eh! Por favor, que no me tire nadie Por Dios, que no me tire nadie Por Dios, que no me tire nadie Vale, vale, podemos remontar aún, eh Soy un poquillo maluscón, tío, de verdad, eh Y además, conozco un montón de gente que se ha puesto estos días malillo En plan, pero malillo En plan, un poquito malillo ¿Sabes? Lo típico que te pones malo, pero no mucho ¿Sabes? Un poquito de tos Un poquito de moquitos ¿Sabes lo que te digo? A ver, oye, bro, de verdad Vale, estoy el primero, estoy el primero Hostia Vale, ese era el primero, pero me ha driblado bastante bien Está la cosa tensa, eh ¿Qué coches he hecho, bro? Ah, esta es la porcheta carrera, cabrón Este es un Porsche carrera, ¿verdad? Está chulillo, eh Además, es descapotable Es cabrio Eh, oye El rampa me puede Me puede dar un beso Vale, venimos por aquí Hacemos un poquito Así Ole que ole Ay, de verdad De verdad, de verdad Que poco más ahí me come el camión Cojones Vale, la buena noticia es que Veo ahí delante a los tres que van primero Y yo voy cuarto Por lo tanto, lo tengo aquí al lado Y Creo que vamos a llegar sin ningún tipo de problema, amigos Al siguiente punto Ya que Este camión es muy duro Como todos sabemos Por otro lado Desde pequeño ¿No os preguntabais ¿Qué había dentro de una pokebola? Porque los pokémons Vivían dentro de la pokebola ¿No os parece eso un poco Maltrato animal? Bueno, maltrato Pokém Pokeamonal Hermano O sea Los pokémons Bueno, a ver En verdad los pokémons son como animalillos ¿No? ¿Qué son los pokémons? Son animalillos, ¿no? Oye, oye, oye El rampa ese, coño Madre mía El rampa, de verdad Que poca vergüenza Pero si el primero está allí Estoy flipando, tío Vale Franero va primero, chicos Acaba de pillar el punto Yo creo que nadie me va a liar Vale, ese es Franero Que acaba de pillar el puntito Pues eso, tío Es que eras como súper tétrico ¿No? En plan El entrenador pokémons Llevaba como ocho pokémons Bueno, ya eran seis el límite ¿No? Seis pokémons En bolas Un poco raro, ¿no? Y nunca Hicieron ninguna explicación Ni nada De lo que Espérate que estoy concentrado Viendo a Franero Acaba de pillar el punto Lo estoy viendo Que se ha toquilado Vale, es un Surgent Se lo tiro Ahí está Vale, vale, vale Lo hemos tirado Yo también me he jodido Pero al menos hemos jodido el primero Yo creo que ha sido rentable Yo creo que ha sido rentable Pues eso Nunca ha salido ninguna explicación De por qué Los pokémons O sea, cómo viven dentro de un sitio Literalmente del tamaño De mi testículo ¿Sabes? A la comparación lo mismo No es muy... Oye, oye De verdad De verdad El coche pincho polla Madre mía El coche pincho Vale, este es el primero ahora ¿No? Sí, sí, sí Es el primero Fradelos ha muerto, ¿eh? Otra vez Vale, vale Eso es una muy buena noticia Nos la va a liar ahora con el pincho Se me había olvidado, claro Eh... Espérate Ah, no, 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 no Nosotros hemos venido para acá Con un Insurgent Claro, claro No, no, no Nada, nada, chicos Me he equivocado Vale, este es el primero ¡No! ¡Choques! Hostia, de verdad Que lleva un vigilante ¡Qué susto! Es bueno Estaba mirando en el video Y digo Lo choco, lo choco, lo choco Hasta que lo he visto aparecer Como un vigilante Porque está duro, chicos Hay coches que están más duros que otros Vale, vale Tengo que liársela ya al primero, ¿eh? Nah, está haciendo el truco Vale, se cayó, se cayó Ha hecho el truco y se cayó Vente a hacerlo yo Pero no caerme Porque yo soy mucho mejor que él, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Esa! Vale, 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 vale Chicos, lo tengo aquí 14.21 Está esto muy... ¡No! ¡Hostia, qué susto! ¡Hostia! ¡Venga, venga, sí! ¡Sale del mal un vigilante! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿De dónde estaba el vigilante? ¡Sé en lo del agua, coño! Muy primero, me la suda, lo que acaba de pasar Muy primero, me la suda Me suda un cojón todo Me suda un cojón todo, tonto ¡Cállate la boca! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Piqui, piqui ¡Ja, ja! Tonto Vale, vale Vaya driblada le hemos metido el vigilante ese Que nos podría haber tirado, ¿eh? Porque íbamos primeros Vale, el nero El nerito 15.21 Vámonos Venga, sigo primero Me la puedes liar, ¿eh? Ahora mismo tienen licencia para liármela a todo el mundo Encima me llamo Dani Repi No, Antonio Hago así un poco El tío se no sabía ni quién era el primero, tío Ha visto, hay un barullo de coche Ha ido para el barullo y lo que fuera, tío Ha tenido una suerte el chavo ¡Obito! Yo no era el primero ahí Bueno, bueno, de verdad Esto no estar en directo me frustra porque no puedo comunicarme con los participantes asquerosos de esta carrera, tío Vale, voy Segundo franero ahí delante Diego, como active... Es que Diego es un pedazo de cabrón Estaba esperando activar el turbo cuando yo estuviera en su culo Menos mal que he frenado Me cago en todo su cabeza, tío Es que no sé ni qué decir, tío La verdad Oye, de verdad, tío Los coches pincho, de verdad Nah, ese era el... Nah, franero está... Ah, vale, vale, franero ¿Qué? Vale, vale, franero Vale, vale, franero está aquí con el rampa, coño O sea, vale, vale Lo que pasa es que no podía pasar porque el agua le ha estropeado al coche ¿Habéis visto que estaba quieto? Es que las olas no salen igual para todos, eh Cuando yo antes vi ahí un montón de olas Lo mismo para otra persona, ahí no había olas ¿Habéis visto? Para él, aquí ahora mismo hay olas Vale, vale, vale Voy segundo ¿Habéis visto? Para él, aquí hay olas ¡Hostia, hostia! Se ha bugleado el mapa, eh Vale, 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 vale Con la calma, con la calma Está tenso, está tenso Aquí está franero, chicos Vale, dale, 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 dale Vale, 17 puntos de 21 Está tenso, eh Está tenso, amigos Vamos segundos Ay, Dios mío Te vemos detrás Ay, Dios mío, lo que llevamos detrás Joder Cada uno por un lado, eh Vale, al menos hemos muerto los dos Que es la parte importante Al menos hemos muerto los dos La verdad es que, bueno, somos unos excelentes jugadores Le hemos palmado automáticamente los dos En cuanto ha venido el primer rampa Lamentable, espectáculo Nada, nada, gente Calma, calma, calma Mira, mira, mira Hacemos así un poquito Un poquito de trompo aquí Vale, eh, bro, yo soy el segundo Marc, perfecto, Marc Te voy a reventar la cabeza Vale, bueno, ahora sí que soy el primero Pero, oh, oh, oh Vale, vale, vale Han tirado a franero, chicos Yo no me he caído, perfecto Espero que nadie me tire Vale, vale, vale Vale, vale Se escapa a Lu, eh Ay, ay, ay No, no, soy Y ya de verdad Pero eres gilipollas Que soy el segundo pedazo de tonto Yo de verdad Hola No, en serio De verdad Yo que empiezo la mañana Intentando ser un chico saludable Intentando llevar mejor mi día a día Tengo que empezar a estresar Por estos pedazos de hijos de Fruta Hijos de fruta, chicos Son hijos de fruta Eh, bueno A ver si consigo llegar, chicos Y no me tiran estos perros A ver si no me tiran estos perrazos Vale, uno me tiene que dar un toque Si no, no se quedan contentos Nada, yo creo que va a ser complicado Bueno, tú sabes ¿Dónde está el primero? Vale, Marc Bueno, buena noticia Marc viene para acá con un coche pincho Si llegamos rápido Pillamos el coche pincho Y se la liamos a los primeros Va, va, va Se puede remontar aún Vale, nos tienen que respetar Nos tienen que respetar Efectivamente Dale, 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 dale Pillamos el pincho, chicos Pillamos el pincho Y chocamos a los primeros Por favor Pero necesito apoyo De mis compañeros, tío Vale, vale Ahí van dos Perfecto Damos la vuelta por aquí Vámonos Vale, viene Marc Tiradlo, por Dios Oye, Marc Ay, Dios mío Vale, este se ha caído solo, eh Este se ha caído solo Oye, lo de Marc Oye, de verdad, Matiu Vale, me gusta, Matiu Me gusta, Matiu El salto se acabamos de meter ¡Woo! ¡Woo! ¡Repetimos! ¡Woo! Te he cogido dos rampos Detrás de otro Eh, chicos Ir y volver Viene Marc Gabriel Viene Marc Gabriel Viene, viene ¡Viene Marc Gabriel! ¡Biii! Marc Gabriel ¡Tíralo, tíralo! ¡Hostia, Frampollas! ¡Estás dormido, coño! Frampollas, de verdad Qué sueño que tienes En serio Está ahí Marc Gabriel Que es el primero Y no lo dirás ¡Eres tonto! ¡Qué tonto es este chaval! De verdad te lo digo, eh Le pasa por al lado Lo tiene para rematarlo Y no lo ha rematado, chicos Es bobo, eh Es bobo, tío Está ciego, bro Me ha costado a pillar el punto, eh Nada, 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 nada Chicos Esta posición Perdona, me merece Es que es una segunda posición Moral Porque al final soy yo El único que está ahí pendiente De los primeros Para que no ganen En fin Moralmente he quedado segundo, chicos Y me la suda todo lo demás Me la suda todo lo demás Ay, de verdad Oye, pues esto huele cara a cara Pillo el rapa, pillo el rapa ¡Pero! ¡Nada, gente! Nada, 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 nada Voy a despedirme Ya que llevo tanto tiempo Sin hacer un vídeo Y despedirme Pues nada, chicos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues nada, chicos Espero que os haya encantado Dejar un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Código danirep123 En la tienda de Fortnite Que todavía está activo ese código Código danirep Danirep123 En la tienda de Fortnite Rocket League Y todos los juegos de Big Games Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós, adiós